Infonavit Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Araceli. Déjame decirte que en estos momentos el Infonavit está ofreciendo créditos a todas aquellas personas que estén cotizando en el Seguro Social, y es que son más de 3 mil créditos los que están disponibles en la región de los Tuxlas. Entonces, hemos diseñado un programa que se llama Infonavit en tu municipio. Es un programa donde el instituto va con personal del Infonavit a cada municipio que nos corresponde atender, y en este caso aquí en San Andrés Tuxla es la tercera plaza más importante en derechohabiencia, solo después de Veracruz y Boca del Río. Casas del Infonavit o colonias del Infonavit que se han creado en la región de los Tuxlas ya están beneficiando a trabajadores que están cotizando en el Seguro Social, por lo que en estos momentos ya no hay necesidad de ir a Veracruz, ya que se ha instalado en este lugar, en una notaría local, el lugar exacto para que vengan los trabajadores a solicitar sus créditos. Este es mi reporte, yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes.